La visita de los médicos dio inicio con la aplicación de los distintos biológicos que ha habilitado el gobierno de Nicaragua para el desarrollo del programa nacional de inmunización. Recordemos que no es una sola dosis, que son dos primeras y después la otra los dos meses, con Sputnik V en su mayoría. Recordarles que estamos ofertando siempre la AstraZeneca y la Sputnik V como primera opción de vacuna según lo desee el paciente, la persona. A la mayoría de la población de este sector se le fue aplicado el refuerzo de la Sputnik V. Bueno, porque se vacuna la gente, le decimos que salga, porque ningún gobierno se ha preocupado por, como el de este, ahorita. Le pedimos a la gente que salga para que se vacune y que salga ese virus de aquí. ¿Cuántas dosis lleva? La tercera. Ah, este fue el refuerzo. Sí, este. ¿Cómo se siente ahora que estamos bebiendo? Está bien, gracias a Dios por eso. ¿Siempre usando su mascarilla, su lavado de manos? Siempre, saco mascarilla, claro que sí. Sí, usted, el Minsa, pues bueno, para que todo el pueblo lo vacunemos. La mía y la tercera dosis. Y el señor presidente, pues también lo apoya a su pueblo. ¿Vemos que todas las familias se están vacunando? Ah, sí, gracias a Dios y hasta los niños. ¿Y llamar a las personas para que también participen? Que participen porque es muy bueno para que lo reforcemos todo, todo el pueblo. Fueron alrededor de 400 hogares los visitados por trabajadores del Centro de Salud Sócrates Flores, donde la población de manera responsable se aplicó su dosis para seguir cuidando su salud y la de su familia. Agradeciéndole aquí al comandante Daniel Ortega, que se preocupa por su pueblo, por el bienestar de su pueblo y dándole bendiciones y que en sus proyectos venideros siempre esté la mano de Dios con él, protegiéndolo y bendiciéndole, ayudándole en todos los proyectos que él tenga para estos próximos años de su gobernación. A la población también se les recordó tomar todas las medidas de bioseguridad aún estando vacunados, como el uso de mascarilla y aplicarse alcohol, así como la sana distancia. Todo esto debido al contexto mundial de la otra variante y al que no se ha vacunado completar su esquema. Hay suficientes biológicos y de forma gratuita en todos los centros de salud de Nicaragua. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.